¿Qué es el entrenador portugués? Ya que en el partido contra Cayetano tuvieron muchas oportunidades para finiquitar el duelo y dejaron respirar a los gallos blancos. Pedro Calciña sabe que contra Monterrey no puede hacer eso, no puede repetir con todo el ataque, con todo el poderío que tienen los rayados por lo que trabaja mucho en finiquitar los duelos. Calciña ya cuenta con equipo completo ya que Javier Sala se reincorporó completamente a los entrenamientos y podría ser convocado para el viaje a Monterrey. Mañana Cruz Azul también entrena temprano y por la tarde viajará a tierras regiomontanas donde los rayados los esperan para una revancha después de su último enfrentamiento. Yo regreso con ustedes al estudio y les mando un fuerte abrazo.